Música Ahora nos va a dirigir la palabra el compañero de Razón y Revolución, Eduardo Sartelli. Música Buenas tardes compañeros y compañeras. Estamos acá no para festejar o conmemorar un hecho histórico, estamos acá para pensar y decidir sobre nuestro futuro y el futuro de nuestro país. Estamos acá para poner en marcha, para construir una alternativa de los trabajadores, la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. La función de la Asamblea, la función de la NT es superar las taras históricas que hemos tenido hasta el momento. Es decir, construir una verdadera alternativa de poder. Del poder del proletariado, de ese poder que se cataliza y que se transforma cuando se transforma en Estado y se hace socialismo. Nosotros no podemos esquivarle las palabras. No estamos acá ni para conseguir más bolsones, ni para resistir el ajuste, ni para conseguir un carguito en el Parlamento. Estamos acá para tomar el poder. Porque fuera del poder todo es ilusión. Fuera del poder nada importa. Eso no quiere decir que una NT tenga que desentenderse de los problemas cotidianos de la clase obrera. Eso no quiere decir que no vamos a pelear por bolsones, por puestos de trabajo, por subsidios, que no vamos a coordinar las luchas para que los trabajadores obtengan victorias frente a las empresas. No significa que vamos a despreciar ningún campo de lucha. Pero significa que tenemos que tener bien en claro por qué luchamos. No luchamos por migajas. Luchamos por el poder. Si esto no se entiende, nos transformamos en elementos conservadores. La primera función de la NT es superar el sindicalismo, superar el asistencialismo y el parlamentarismo. Esas cosas pueden ser instrumentos de lucha si tienen como objetivo la toma de poder. Si no lo tienen, simplemente sirve para mantener a parásitos. La NT además tiene por función no solo reunir a la vanguardia, sino salir de la resistencia. Es muy importante este concepto. Todo el tiempo escuchamos que hay que resistir al ajuste, resistir al ajuste, resistir al ajuste, lo cual no está mal. Pero resistiendo no se conquista el poder. La resistencia es una actividad de quien está derrotado y trata de evitar que pasaran la peor. Nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. Y para pasar a la ofensiva tenemos que construir un instrumento que nos coloque en esa situación. Eso es la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Esa asamblea entonces tiene que superar la etapa de la resistencia. Basta de resistencia. Es la hora de plantearnos la conquista del poder político. La Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados tiene además que formular un programa claro. No podemos seguir como esos que se dicen socialistas y que llaman socialismo a un acto mágico que sucederá en algún momento de la historia, del futuro, transformará a la tierra en un paraíso. Y nosotros no sabemos cómo llegar hasta allí. Porque no nos dicen cómo se toma el poder, no nos dicen qué hacemos una vez que tengamos el poder. Nos dicen que vendrá una revolución mundial y todo se solucionará. Nosotros, la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, tiene que tener un plan para transformar y gobernar la Argentina. Para transformarla y gobernarla. Ese plan no puede sino partir de la expropiación de la burguesía. Ese plan tiene que eliminar el cáncer que tiene este país. Este país tiene un cáncer, se llama capitalismo. Y quienes viven de ese cáncer son los miembros de la clase dominante, los miembros de la burguesía a los que hay que expropiar, a todos. Nada de pymes, pequeños capitales y cosas por el estilo. No queremos parásitos, no queremos vampiros, ni vampiros ni mosquitos. Basta de chupasangres, vamos a expropiarlos a todos y con la concentración en un Estado obrero de los recursos de este país, vamos a construir otro país. El primer acto de la revolución es la expropiación. Un último punto breve que es importante. Esa Asamblea Nacional no solamente tiene que tener este elemento claro, tiene que tener otro elemento claro. Y es que la Argentina está en nuestras manos. Porque si no, se hunde. Hace 70 años que este país viene barranca abajo y se hunde. Y se hunde con todos nosotros. Nos estamos acostumbrando a la mierda y ya nos sentimos el dolor. Y eso no puede ser. No puede ser un país en el cual los chicos no tienen clase, la gente no tiene casa. Donde el que trabaja se muere de hambre. Y una magia de parásitos sobrevive destruyendo lo que hemos construido entre todos. El primer acto entonces es para la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados armar un plan de desarrollo y reconstrucción de la Argentina desde cero. Partiendo de la expropiación. ¿Por qué? Porque no queremos criar chanchos. No queremos criar chanchos. Lo único que tienen en la cabeza los que nos gobiernan es entregarnos a los chinos y a criar chanchos y a incubar pandemias. Ese es el único proyecto que tienen para la Argentina. Queremos construir centrales nucleares. No las queremos comprar. Queremos construir aviones. Queremos construir una industria de telecomunicaciones, centrales nucleares, satélites. Todo lo que sea complejo. Que a los chicos argentinos les cueste mucho, tengan que estudiar mucho para acceder a esa Argentina. No que reciban esta educación de porquería para un mundo de porquería. Porque para crear chanchos no hace falta chicos educados. Nosotros queremos una Argentina moderna, compleja, desarrollada, con toda la ciencia y la técnica en nuestras manos. Y queremos salir a competir al mundo como el mejor. No como un país de cuarta, que lo único que sale de hacer es vender granos de soja y ahora nos quiere hacer criar chanchos. La Argentina socialista es una Argentina eficiente, una Argentina desarrollada, una Argentina con ciencia y tecnología. Y sobre esa base vamos a tener un gran nivel de vida. Sobre esa base, Suecia al lado nuestro va a ser un país de cuarta. Sobre esa base vamos a tener un nivel de vida muy elevado. Ahora, si nos proponen criar chanchos, entonces llegó la hora de limpiar el chiquero. No puede ser que toda la solución para la Argentina sea esa porquería. Para concluir compañeros, entonces, no estamos acá para conmemorar una fecha. Estamos acá para decir, el que se vayan todos, hoy tiene otro contenido. No es que se vaya Mauricio, que se vaya Cristina. El que se vaya entonces, que se vaya el capitalismo, que se vaya la burguesía, que gobernemos los trabajadores socialistas. Construyamos el socialismo y lo demás no importa nada, carajo. Muchas gracias compañeros.